Pues es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es una, creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular, que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi ahí en sus redes sociales.